Trabajadores de la central de Abasto bloquean circuito interior Río Churubusco, en ambos sentidos, y Eje 5 Sur. El contingente denuncia en mantas el desempleo, la inseguridad y el retroceso que presenta el principal mercado mayorista y minorista de productos de consumo en la Ciudad de México. Debido al bloqueo, el Centro de Información Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recomendó a los automovilistas tomar Eje 3 Oriente y Avenida Canal de Apatlaco como vías alternas. Por otra parte, la dependencia alertó a los conductores sobre la marcha que llevan a cabo integrantes de la Coordinadora de Estudiantes y Egresados de la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe de Paseo de la Reforma, Esquina Bucareli, con dirección a la Plaza de la Constitución. Los manifestantes demandan que se reabra la institución educativa y antes de iniciar su marcha hicieron un pase de lista a los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa.